Este señor no representa al judaísmo. Representa al gobierno de Benjamín Netanyahu, que está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Ese tipo no se pone moralmente por encima de mí. ¿Qué te digo eso? Gracias, Roni Kaplan. Tengo algo más importante. Me voy con mi pareja. Hasta luego. Bueno, venga. Claro, es que este tipo dando lecciones de moral a todo el mundo. No puedo decir las cosas que pienso porque me cerraría en el canal. Pero ¿quién es esta gente para decir quién es moralmente apto y quién no? Bueno, vamos a analizar sin ver cuerpos desmembrados ni nada de eso. Porque ya sabéis que tratamos de cuidar eso. Pero estamos viendo la escalada a nivel regional, supranacional del conflicto Israel-Gaza. Que luego ya sabéis que Israel ha estado bombardeando otros países. No solamente Gaza, sino que la última ofensiva dura fue en Líbano. Incluso bombardeo y entrada de tropas también en Yemen, en Siria. Y Irán ha respondido con un ataque fuerte. Creo que son más de 200 misiles balísticos. Luego en la parte final veremos un análisis más por parte de la gente descifrando la guerra. De poneros al día de todo lo que está pasando y qué es lo que ha ocurrido durante estos días. Pero yo me voy a centrar en un primer punto, en una primera parte, en el doble rasero. Es increíble. La Unión Europea condena el ataque de Irán contra el grave amenaza para la seguridad regional. Bueno, veremos que después de la Unión Europea va España y Estados Unidos y todo el mundo. Y el doble rasero me alucina porque, bueno, ahí está Pedro Sánchez. También acabo de hablar con Antonio Guterres sobre la alarmante situación en Oriente Medio. El gobierno de España condena el ataque de Irán contra Israel y pide que esta espiral de Bélicia termine ella. Bueno, me quedo con el tuit de Miquel Ramos, muy preocupado, pero haciendo negocios. Es cómplice de esta escalada bélica por haber seguido protegiendo a Israel mientras cometía un genocidio. Está el titular, defensa, firmó contratos con empresas armamentísticas y relí en plena masacre de Gaza. Y sobre todo, si nos vamos a los datos, este ataque de Irán donde todos los medios, o gran parte de los medios, políticos, el gobierno de España, la Unión Europea, esto es gravísimo. Bueno, ha habido un solo muerto y encima es Gazati, ¿vale? Esos son los daños que ha sufrido Israel por el ataque iraní. Y bueno, luego así que ha habido ataques terroristas, ¿no? Con personas armadas dentro, condenamos, por supuesto, sobre todo, seis muertos civiles. Pero es que lo del doble rasero me parece tremendo cuando precisamente, bueno, esto aparte, no solamente está el, digamos, la estructura del Estado apoyando, sino, bueno, pues las grandes empresas, muchas grandes empresas del IBEX 35, que Olga Rodríguez nos lo apunta aquí, quien vende y financia las armas que Israel usa en sus masacres, bueno, pues entre otras está Santander y BBVA, son los principales bancos españoles implicados en el genocidio de Gaza, junto a otras diez entidades españolas. Es decir, que también hay de eso, pero claro, lo tremendo es que nos llevamos las manos a la cabeza cuando precisamente ese ataque de Irán, que es como, bueno, bueno, os respondemos, aunque sea de esta manera, aunque no haya muertes de civiles, pero no podéis hacer lo que queráis. En este caso, en Líbano, esos bombardeos, pues se han llevado por delante más de cien víctimas, entre ellas, pues también ha habido civiles, ha habido niños, y aparte de esos bombardeos, también ha habido entrada de tropa, ha habido una invasión. Pero, después de los bombardeos de Irán, pues fijaros, en la tele, en Telecinco, en ABC, después de esa respuesta, ¿no?, pues fijaros la preocupación, ¿no?, de todos los medios y de Telecinco, de, oh, esto es gravísimo. Desgarradora la fotografía en la página del diario ABC, en ella podemos ver cómo los civiles se refugian junto a un puente tras saltar la alerta antiaérea. Caras de terror ante la incertidumbre de qué va a pasar y cuál va a ser el resultado de esos ataques. Claro, desgarrador la cara de susto de que se tienen que ir a búnkeres, porque en Israel hay toda una red de búnkeres para protegerse de estos bombardeos, de los enemigos que tienen a su alrededor, y me parece bien, ojalá que no haya ninguna víctima, pero claro, es como, oh, aterrador, desgarrador, bueno, es desgarrador la cara de susto porque le van a tirar misiles, pero no es desgarrador los miles de cuerpos desmembrados de niños que no solamente en Gaza, sino también en Líbano y en otros países, por supuesto, es una parte que tratan de ocultar, pero es que, ya os digo, el doble rasero condenando, ¿no?, todo este tipo de ataques, también lo dirán a Israel, pero un poco lo que dice aquí, la cuenta está on the other side of the Berlin Wall, lo de la prensa alucinante, te venden que Irán va a agredir a Israel mientras durante 12 meses han estado callados como muertos, mientras Israel reventaba bombazos a Palestina, Siria, Líbano y Yemen, como si a Israel lo atacasen porque se han vuelto locos. Bueno, pues, creo que eso resume un poco el panorama y, bueno, pues aquí también Javier Aroca hace su análisis sobre esta doble moral, doble rasero que estamos viviendo, ¿no? Yo tampoco lo sé, pero sí sé una cosa, al menos tengo una percepción, ¿no?, de que la información es el olvido, porque ahora todos estamos muy preocupados y todo el mundo se ha pronunciado sobre el bombardeo, sobre Tel Aviv, Sharon, Negev, Jerusalén, e inmediatamente nos hemos olvidado de que recién se ha bombardeado Damasco, Líbano, Beirut, Tartus en Siria, Yemen, Cisjordania, Gaza, o sea, una cosa mata a la otra y lo que hay que analizar, en mi opinión, y reflexionar es sobre el alcance global de todo esto, ¿no? Bueno, estamos ante una situación que hace que el mundo no se mueva lo suficiente, hay que recordar que hay una condena de la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel, hay que recordar que la última Asamblea de las Naciones Unidas votó a favor de que en 12 meses Israel se retire de los territorios ocupados a raíz de la guerra de 1968, pero ahora el problema es cómo van a responder estos dos. Bueno, yo creo que es un asunto buscado, no digo que Israel no tuviera como objetivo también, como lo ha tenido siempre el exterminio del pueblo palestino y que fuera todo a raíz de aquel atentado de Hamas, por cierto, muy sospechoso, ¿no? Porque el Mossad no se enteró y después ha sido capaz de matar selectivamente a todos aquellos que tenían un pager, bueno, un localizador o un busca, bueno, es todo muy sospechoso, pero al final el verdadero enemigo, al menos como he sentido por parte de Israel, es Irán, que es un Estado con capacidad de hacerle frente y por tanto parece que todo se ha buscado en ese sentido. Claro, no hay que olvidar que el interés después de todo esto, Netanyahu está acorralado políticamente, es decir, que hay muchos distractores, y claro, los poderes especiales que tienen en situación de guerra le permiten prolongar, digamos, su estancia en el gobierno y incluso tiene varias causas judiciales, por lo tanto es como alargar su vida, no solamente en libertad, sino gobernando. Y claro, no solamente eso, sino que también para escalar con el apoyo, porque ahora sí, cuando ya entra Irán, todo el apoyo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, etcétera, y claro, con Gaza, con el asunto de Gaza se le cae la cara de vergüenza. Y la verdad es que, ojalá, no, y no existiese nada de eso, pero bueno, como dice aquí, ¿no?, con este más en Virgi BD13, imagina bombardear cuatro países al mismo tiempo y seguir creyéndote la víctima. Evidentemente, condenamos todos ataques civiles, pero claro, colega, es que yo, lo que se le permite a Israel es tremendo. Y luego, después de lo que estamos viendo, el tipo este, el Ronnie Kaplan este, que está en todos lados, blanqueando el genocidio en Gaza y que todo es quirúrgico y que somos el mejor país del mundo, el faro del mundo, bueno, vamos a ver esto porque Echenique lo ha puesto en su sitio y también Zayda Cantera cuando ha participado, y creo que merece la pena que lo veamos juntos. Bueno, no sé si todo, yo lo he publicado en Twitter, los 20 minutos, desde que entra hasta que se va, por lo visto, es más, voy a poner el final para que veáis cómo se ha ido, os hago spoiler, que puede anticipar de cómo ha ido la conversación. ¿Qué te digo eso? Gracias Ronnie Kaplan. Tengo algo más importante, me voy con mi pareja, hasta luego. Bueno, venga. Me voy con mi pareja, bueno. Imaginaros lo que ha pasado para salir huyendo con el rabo entre las piernas. Vamos a ver cómo, de una vez por todas, le han parado los pies a los disparates que dice este tipo, que es el ejército quirúrgico, que no sé qué, que no sé cuánto, que están haciendo un genocidio y el tipo usa, no, es que esto es un antisemita, el odio que tenéis contra los judíos. Yo tengo las bolas hinchadísimas de que criticar, que desmembren y que asesinen a decenas de miles de niños, tú criticas, esto no se puede permitir, no, no, es que eres un terrorista, eres antisemita, el odio que tienen los judíos. Pero, ¿qué me estás hablando? Si la mayoría de las grandes movilizaciones que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, están, digamos, lideradas por el pueblo judío, por judío. Entonces, ¿qué me quieres ahora vender que lo que le hicieron a los judíos en el holocausto? Bueno, pues justamente lo más parecido que estamos viendo es lo que está haciendo Israel contra, en este caso, contra los palestinos. Yo es que, de verdad, es que la justificación que da esta gente para justificar lo injustificable es tremendo. Y aquí, bueno, pues Echenique y luego Saida Cantera le han parado los pies y fijaros de qué manera. Que antes estaba en reserva y ahora ya está en activo, lógicamente. Ronnie Kaplan, buenas tardes. Hola, Risto, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues aquí, escuchando las opiniones de todos nuestros analistas, no me ha quedado claro con quién vamos, pero sí que se ha dicho una última frase que me gustaría repetirle. Es, no tiene justificación alguna lo que se ha hecho hasta ahora por parte de Israel. Sí, Risto, es tremendo, pero no hay algo que diga sobre los judíos o sobre el país judío que no haya alguien que esté dispuesto a creerlo. Basta con decir asesinos de niños para que parte de Occidente intente instalar una narrativa enraizada culturalmente en los liberos más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia. Y de esta manera se intenta aislar a Israel. Tú sabes que la judeofobia es un virus... Basta con decir que... Pero bueno, si habéis matado más de 10.000 niños, es que no se puede decir es que eso está bien, es que no lo habéis podido evitar. En fin, es que de verdad que yo me enervo con esta retórica para justificar lo que no se puede justificar. Es tremendo y que hay gente que lo hace, ¿eh? Y poderosa y política y mediáticamente, ¿no? Porque va mutando, no es un virus de hoy, es un virus... Es antisemita, Zayda, te está llamando antisemita, el señor... Vamos a dejar que el señor Kaplan acabe su argumento y te doy paso. Es un virus sumamente antiguo, es un virus sumamente antiguo que ha ido mutando y hoy su mutación más persistente se expresa como lo de Israel. Ahora sí, Echenique. Este señor es el portavoz de un genocidio y entonces yo quiero aquí, como se ha hecho la metáfora esta de los coches, si yo voy por una autopista y todos los coches van en la dirección del genocidio y yo voy al revés, yo encantado de la vida de ir al revés. Yo con los que matan niños sin motivo, con esos no voy. Y lo del antisemitismo es ya patético. O sea, que gente que está asesinando civiles sin ningún tipo de medida, destruyendo completamente la franja de Gaza, cortándoles el agua, cortándoles la luz, destruyendo hospitales, escuelas, destrozando todo, haciendo terrorismo de Estado en un país vecino. ¿Os imagináis que en la época de ETA hubiéramos hecho estallar un montón de buscas en Bilbao, matando a muchísima gente y el CNI nos hubiera dicho no, no, es que estábamos persiguiendo terroristas. Sí, sí, hemos herido a 5.000 civiles en Bilbao, pero es que el CNI estaba persiguiendo terroristas. Bueno, sinceramente, yo creo que lo que hay que hacer para evitar la escalada es parar el peor genocidio del siglo XXI que está llevando a cabo el ejército del cual este señor es portavoz. Señor Kaplan, adelante. Miren, no sabía qué hacer hasta la dinámica, pero mira, Echenique está cometiendo... No sabía que esta iba a ser la dinámica. Claro, es la primera vez que se encuentra alguien como Echenique diciendo las verdades del barquero. Es que cada una de las cosas que está diciendo Echenique es verdad. Y no solamente eso, es que no, es que claro, aquí estáis los que apoyáis a Jamás y al terrorismo y no sé qué. Bueno, ahora lo veremos. Pero claro, no sabía. Es que están acostumbrados a que los blanqueen en todas las televisiones y claro, no están en la dinámica que yo me esperaba. Bueno, cierro la dinámica como sigue. Un fraude. Es parte de una industria de mentiras. Y vuelvo a repetir, está intentando de instalar una narrativa enraizada culturalmente en los niveles más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia. Es una miseria lo que está haciendo. Pero señor Kaplan, una cosa. Antes de cualificar a la gente, a mí me gustaría que usted diera los argumentos. Es decir, mi pregunta era muy clara y era muy aséptica, porque no corresponde... O sea, no es una pregunta sobre el pueblo judío, sino sobre lo que está haciendo el ejército de Israel, que son dos cosas muy diferentes. Claro, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Miren, estamos luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad y alcanzamos la posición de 17.000 terroristas de el Jamás, que tenemos también gran parte de sus nombres. Aproximadamente se está hablando en este momento de una proporción de que por cada terrorista muerto hay un civil muerto. Y ojalá no hubiese ningún solo civil muerto. Eso, que yo creo que es totalmente falso, pero bueno, son los datos que da. Dice que ya es una brutalidad, como vamos a ver, por cada terrorista hay un muerto. Pero lo que hemos visto son bombardeos masivos sobre poblaciones, sobre barrios enteros, sobre campos de refugiados. Bueno, aparte de cortar el agua, los suministros eléctricos, alimentos, medicina, la gente que habrá muerto también por todo ese bloqueo, ¿no? Pero aquí, bueno, pues vamos a escucharle, ¿no? Su versión, que yo creo que dicta mucho de la realidad, y aunque fuera real lo que dice, ya es una burrada, ¿no? Porque, como comentaba ahí, y lo he comentado yo en otras ocasiones, esto es lo mismo que si cuando ETA asesinaba en España, hubiéramos empezado el Estado español a bombardear toda Auscabi, o pueblos donde hay uno de ETA, ¿no? Es que hay uno de ETA en ese edificio de 15 pisos, bueno, pues disparamos al piso entero, ¿no? O, no, es que está en un hospital, en un túnel, bueno, pues bombeamos el hospital con los 10.000, digamos, usuarios de ese hospital, como hay un terrorista, ¡boom! Lo bombardeamos. Es una auténtica sin razón, y yo, la verdad, es que exploto, porque encima que te tomen por tonto, no, es que esto es quirúrgico, pero qué quirúrgico, si lo hemos visto, ¿no? Luego veremos cómo dice, claro, tú lo puedes contar cuando no hay nada grabado, pero cuando hay miles de vídeos mostrando las burradas que ha hecho Israel en Gaza, ¿qué nos vienes a contar? Y se lamenta profundamente cada civil muerto en la franja de Gaza y cada civil muerto en cualquier guerra. Pero usted está justificando matar a un terrorista que, bueno, que le descuesta a un civil, eso es lo que nos está diciendo, que está bien que... Sí, porque en la mayoría de guerras urbanas de este tipo, según lo que dicen Naciones Unidas, por cada terrorista muerto hay unos nueve civiles. Entonces, primero que nada hay que ver las cosas de forma absolutamente, digamos... Bueno, ya sabemos entonces cuánto vale cada civil para ustedes. Además de que es mentira. No, no significa cuánto vale cada civil, miren. Significa luchar según el derecho internacional humanitario, que trae tres principios básicos. Uno es la necesidad militar de cada uno de los, este... La necesidad militar cuando casas un objetivo. Dos, la proporcionalidad, que es la ventaja específica que podés obtener al alcanzar un objetivo específico frente a la cantidad de daño colateral que podés llegar a generar. Y tres, la distinción entre... Sí, se están respetando y nosotros luchamos solamente de acuerdo al derecho internacional... No, ya a nivel internacional, por lo menos han cometido tres delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, no solamente el bombardeo masivo a población, sino el 100% de la población ha sido forzada a desplazarse. Eso es un crimen de lesa humanidad y luego el corte de suministro. Son cortes de lesa humanidad que respetar derechos humanos. ¿A quién le queréis tomar el pelo? Esta que es la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad... Siempre repite el mismo argumento. Todo lo que hablaban antes hay que tener en cuenta que jamás no pudo cometer el acto del 7 de octubre sin el apoyo de Irán. Y yo lo venía diciendo en este programa ya hace mucho tiempo... Y sin quizás la mirada a otro lado del ejército o el gobierno de Israel, ¿no? Es decir, tienen una capacidad, una inteligencia tremenda, pero durante un montón de horas, en la misma frontera, deja que pase esto. Bueno, en fin, y ojo, yo lo condeno porque me parece terrorífico también lo que pasó, pero el doble rasero me parece tremendo. Bueno, voy a... quiero poner la parte de Zayda Cantera, no solamente de Asiochenique, y luego la parte final que también es espectacular. Sería que no hiciera alusiones personales porque entonces no nos enteraremos realmente, no nos enteraremos de lo que nos... Israel, de atacar al mundo libre y de explotar y de exportar, digo, su ideología extremista. Un eje liderado por Irán, que tiene siete frentes aquí en Israel, en la franja de Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irak, en el Yemen, en Judá y Samaria. Un Irán, un Irán que habla abiertamente, onda récord, de destruir al Estado de Israel, de atacar al mundo libre y de explotar y de exportar, digo, su ideología extremista por todo el mundo prácticamente. Y yo realmente le creo a Irán cuando dice que quiere borrar Israel del mapa, al igual que este señor Echenique. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Y dice igual que Echenique que quiere hacer desaparecer a Israel del mapa. Aparte, da igual, no sé, cuando dice Irán, ¿a quién se refiere de Irán? Que quiere borrar el mapa, si ha hecho un ataque masivo y no ha matado a nadie. Ni una sola persona. Lo que él tiene capacidad de destrucción es Israel, que no es lo que diga, es lo que hace. La capacidad de destrucción de Israel la estamos viendo, la falta de escrúpulos la estamos viendo. No sé si Irán podrá, me imagino que podrá hacer algo más y a lo mejor no quiere hacerlo, no lo sé. Pero una cosa es la palabrería y otra los hechos. Los hechos no tienen nada que ver con lo que dice este señor. Y luego se inventa de que Echenique ha dicho que quiere hacer desaparecer a Israel. En fin, ahora le responde Echenique. Sin vergüenza eres tú que te conocemos viejo, le dice Echenique. Borrar a Israel del mapa, eso... No, está diciendo que Israel no tiene derecho a defenderse. Eso es exactamente... ¿Cómo lo calificamos? Está diciendo que Israel no tiene derecho a defenderse y eso es decir que es borrar a Israel del mapa. No, está diciendo que se está cometiendo un genocidio porque se han matado más de 40.000 civiles, que se han matado más de 17.000 niños y que eso es una auténtica aberración. No está diciendo lo que está diciendo este señor, pero es que les vale todo. En un medio oriente, cómelo de afuera. Lo primero, lo primero, hay millones de... Antisemita le dice. ...judíos, millones, que están en contra del genocidio que está perpetrando el gobierno de Netanyahu en la Francia. Desde judíos. Este señor no representa al judaísmo, representa al gobierno de Benjamín Netanyahu que está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Y a mí un portavoz del peor genocidio del siglo XXI no me acusa de nada. A mí no me acusa de nada. Mira, mira, te voy a decir una cosa, Echenique. Echenique, te voy a decir una cosa. El asesinato masivo de niños, ese tipo no se pone moralmente por encima de mí. Lo siento, pero no se pone. Echenique, Echenique. Señor Caplan, una cosa antes de su intervención... Claro, es que este tipo dando lecciones de moral a todo el mundo. Esto, en fin, no quiero poner calificativos. Me imagino que cada uno de vosotros y de vosotras se los pondré o por lo menos los pensaréis. No puedo decir las cosas que pienso porque, vamos, me cerraría en el canal. Pero estos tipos como de faros del mundo, de la moralidad del mundo, es que, vamos, ya lo que hacía falta. Aparte, cambiando la realidad, insultando, acusándole a los demás de decir cosas que no han dicho. En fin, estoy ahí con quién es esta gente para decir quién es moralmente apto y quién no. Le agradecería que no hiciera alusiones personales porque entonces no nos enteraremos de lo que nos queremos enterar. Aquí no están ustedes para calificarse mutuamente, sino para enterarnos de cuál es la estrategia y cuál es la justificación. ¿Y cuál es la justificación? Sería bueno que se lo diga a Chenique también, que me acaba de decir sin vergüenza. No, pero es que entre ustedes, esto no va de entre ustedes. Esto va de que nos expliquen cuál es el ejército en este caso. Ok, no, pero hay una cuestión. Yo, a nivel militar, acabo de decir, miren, nosotros en la zona de Rafa encontramos 14.000 explosivos adentro de casas solamente guardados ahí adentro. No se nos monta un tema militar, esto es un tema de forno. Yo creo que nosotros fuimos y somos odiados porque fuimos y somos distintos. Aquí nadie está hablando de odio, señor Kaplan. Ellos tienen incrustado en la cabeza el tema del victimismo por el tema del holocausto, que estamos en otra fecha, que todos estamos en contra del holocausto, que estáis repitiendo lo mismo, que no se le tiene odio a los judíos. Justamente, se están hablando unas acciones que precisamente a Israel se le permite, a Israel como Estado, y que el pueblo judío, muchos millones, como decía Chenique, lo critican. Hay campañas, justamente estaba viendo en Twitter en Argentina varios judíos diciendo yo condeno el genocidio, una campaña así como tipo cadena. No es así, no tiene nada que ver. Condenamos el holocausto judío igual como condenamos el holocausto palestino que estáis cometiendo. Así de claro. Sí, sí, acá hay odio, no. Aquí no hay antisemitismo en este plato, ni se ha hecho ninguna pregunta antisemita. Lo que se está intentando es entender por qué el ejército de Israel está actuando como actúa. Punto. Le estoy explicándole que a nivel de proporcionalidad... No, por eso le agradecería que no nos acusara de algo que no hemos hecho. Digo, ustedes ya tienen bastantes problemas como para ir acusando a la gente de cosas que no hace. Déjeme, por favor, darle paso a Zaira Cantera, que está aquí en plato. En el mundo de Chenique no hay lugar para los sionistas. En un mundo que no tiene lugar para el distinto. En el mundo de Chenique no hay lugar para los sionistas. Por lo tanto, Ronnie Kaplan está ya desorientado, ¿no? Emocionalmente no está acostumbrado a que le paren los pies, como le ha dicho las verdades de Chenique. Y ojo porque Zaira Cantera, la diputada del PSOE, que es militar, claro, porque aquí la quiere intimidar. Ronnie Kaplan le pregunta el rango militar que tiene. Y dice, bueno, pues gente de rango superior al tuyo, que esto es importante. Militares de rango superior españoles que han estado con él en Israel diciendo que está muy bien, que han ido a aprender de Israel. Bueno, esto es un dato importante. Si esto es real, el gobierno debería dar explicaciones, ¿no? O el Ministerio de Defensa de Interior, no lo sé. Pero esto no sé si es que se lo inventa, que puede ser también, no lo descarto. Pero atención a este momento también de Zaira, que también le da su opinión, estando en contra jamás, no compartiendo o estando en contra del gobierno de Irán. Pero dice, es que no se puede admitir lo que estáis haciendo en Gaza y en otros territorios, ¿no? Y fijaros cómo le quiere rebajar, ¿no? A esta diputada o a esta portavoz del PSOE en este caso, pero que tiene una carrera militar a su espalda. Un momento, que escuche la opinión de Zaira Cantera. Ha dicho sionistas, ¿eh? Señor Kaplan, usted tiene tan diferente de mí como yo lo tengo de usted. A mí las personas que sean diferentes lo que me hacen es darme alegría porque soy una fiel defensora de la diversidad y de la protección de la diversidad del ser humano. Me da igual que usted sea judío, cristiano o maronita, ortodoxo, sea de la religión que sea. Yo he sido militar, he estado en zonas urbanas, he estado desplegada en el Líbano, he estado en su país. Y le puedo asegurar que desde mi punto de vista, desde el punto de vista militar, no tiene justificación la lucha contra el terrorismo de la manera que ustedes la están llevando a cabo desde el punto de vista militar. Es que la mayoría estamos en contra del terrorismo, incluso si hay una base histórica detrás que pueda justificarlo, la mayoría estamos en contra del terrorismo, sobre todo cuando es dirigido a civiles. Yo condeno lo que hizo Hamas el 7 de octubre en Israel. Entiendo que hay gente que lo justifique o que por lo menos lo entienda, ¿no? Y es muy fácil hablar desde fuera de territorio en conflicto y sufriendo lo que ha sufrido el pueblo palestino. No creo que ese sea el camino. Ahora, justificar la manera de combatir el terrorismo que es aniquilando a decenas de miles de niños, pues obviamente no hay manera de justificarlo. No le voy a hablar de política o de creencias. Es así de sencillo. Usted me puede llegar y justificar, a lo mejor, oye, vamos a bombardear toda una zona sin ningún tipo de discriminación objetiva, porque no hay ningún tipo de discriminación sobre los objetivos. Entonces, dígame usted qué finalidad militar tiene el prohibir la entrada de ayuda humanitaria, la evacuación de heridos, que haya objetivos, objetivos, como bien dicen, que son de Naciones Unidas. Si usted me puede llegar y justificar cómo se ha justificado mil veces. No. Es que en esos objetivos que llevan el cartelito de Naciones Unidas se guardan explosivos. Y usted me está justificando que en ese refugio de Naciones Unidas, que pueden entrar de una determinada manera, han decidido bombardearlo con un montón de niños y de personas civiles que no son de jamás, que son civiles, que no son de jamás, que no son terroristas, y usted lo justifica uno a uno. Matamos un terrorista y matamos un... Déjame terminar. Matamos un terrorista y matamos un civil. Y para ustedes les parece una cuantía adecuada matar un terrorista para 11.000. Para mí, como militar que he sido, me parece aberrante esa justificación. Se lo digo así de claro. Y creo que ustedes tienen una capacidad tecnológica y una capacidad militar lo suficientemente efectiva como para hacer lo que ahora están diciendo que van a hacer en el Líbano, para haberlo hecho en Gaza. Es decir, entrar con operaciones quirúrgicas, llamémoslo de alguna manera, limitadas. Pero es que usted lo que me está diciendo, o me está justificando desde el punto de vista militar, es hacer bombardeos indiscriminados de zonas, de zonas enteras, que no de objetivos, y que caiga quien caiga. Eso es lo que usted me está justificando. Y yo le voy a terminar con eso. Condeno rotundamente los atentados terroristas. Y estoy en contra de Irán. Pero yo, como persona que he estado en Israel, que tiene unos principios democráticos muy allegados con la población de Israel, que no con el gobierno de Netanyahu, creo que ustedes podían haber hecho las cosas desde el punto de vista militar más humano. Mi postura, mi pensamiento, está muy en la línea de Zayda Cantero, que es bastante conservadora, por cierto. Lo ha dicho las cosas muy ordenaditas, muy suabonas, y mínimo consenso de... Seguramente que muchos estemos de acuerdo de las cosas que le dicen todas. Bueno, pues, basada en hechos, ¿no? Entonces, vaya de luego su opinión, ¿no? Pero, bueno, Ronnie Kaplan creo que no tiene por dónde salir, ¿no? Es decir, creo que... De hecho, bueno, creo que es un desastre, ¿no? Toda su participación en este programa. Pero bueno, vamos a ver cómo sale y luego el último enfrentamiento ya con Echenique. Después Ronnie Kaplan. Sí. Al parecer, ¿cuál es su nombre, perdón, y su rango? ¿Cuál es tu nombre y tu rango, no? Este quiere llevar la conversación a lo militar porque él tiene un rango superior, entonces como le quiere hablar como superior. Pero fijaros esto que, dentro de toda la conversación, lo más interesante que viene... Lo que viene ahora es lo más interesante porque está hablando de unos militares españoles de mayor rango que ella, la quiere como minusvalorar, que dicen que han ido a aprender de lo bien que lo está haciendo Israel. No sé si esto será verdad o será mentira, pero esto es grave. Jaida Cantera, comandante del retiro. Jaida, mire, yo estuve hace pocos días con varios ex-generales del ejército español, aquí en Israel, y ellos dijeron algo absolutamente contrario a lo que usted está diciendo, que además está lleno de falacias lo que usted está diciendo. Mire, estos generales, que prefiero no citar su nombre porque no les pedí permiso, dijeron que la forma en que Israel está luchando en la franja de Gaza va a ser estudiada en las academias de guerra por muchos años más por cómo se está luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Pues quinta vez que dice lo de la guerra urbana más compleja de la historia. Yo quiero saber qué generales del ejército español. ¿Quién los ha mandado a Israel a aprender el genocidio de Israel? ¿Es que pretenden hacer lo mismo aquí en España o qué? ¿O contra quién lo van a hacer? ¿Qué está pasando aquí? No es que el gobierno critica, incluso no sé si ha llegado a usar que esto es un genocidio, y se va a aprender para qué, qué está aprendiendo. Y dice que está todo bien, que es increíble lo bien que lo están haciendo. ¿Qué está pasando aquí? Porque el gobierno de España supuestamente critica las acciones de Israel contra el pueblo palestino, pero según Kaplan, o es totalmente mentira, o si tiene parte de verdad, sería una bomba para el gobierno de España. ¿Qué pintan comandantes o, no sé, hechos generales, es decir, altos rangos militares españoles, aprendiendo y aplaudiendo lo que está haciendo Israel y en suelo israelí? Pues, ojo, creo que el gobierno debería dar alguna explicación, no sé si Margarita Roble o quien fuera, el Ministerio de Defensa, pero a mí no me parece ni media normal esto que ha dicho Ronnie Kaplan. Yo te diría, ojalá pudiéramos estar con Israel. Si Israel hubiera hecho las cosas de otra manera, yo te aseguro que aquí tendrías todo el plató, e incluso todo el país a favor de Israel. El problema es que no estamos todos a favor de Israel. Luego algo estáis haciendo mal. Y yo entiendo que tú lo tengas que defender. Fíjate que lo que dice Risto Mide, yo que soy como muy de derecha, o muy yankee, o muy... Vaya, que lo normal es que yo os apoyaría, pero ni siquiera alguien como yo, de extremo centro, amigo en su momento de Albert Rivera, que era quien apoyaba, ni siquiera yo os puedo apoyar. Entiendo que tú estás en la batalla y estás puesto ahí por un ejército que tiene que justificar lo que está haciendo. Pero lo siento, la prueba es que en este plató nadie compra el cómo estáis haciendo eso. ¿Que tenéis derecho a defenderos? Desde luego, yo te lo dije la primera vez que nos encontramos. Claro que tenéis derecho a defenderos de unos terroristas, por supuesto, pero no tenéis derecho a arrasar la franja de Gaza, ni no tenéis derecho a arrasar a 20.000 niños. No tenéis derecho a eso, aunque seáis los agravidados. Niños, pasame su nombre y su apellido. Me da igual, como si son... Tú has dicho uno a uno, fíjate. Tú has dicho uno a uno, tú has dicho uno a uno. Este es como mi ley en el acto de Tucumán con el hijo de Busi, el genocida argentino. No hay 30.000 desaparecidos, pásame los nombres y apellidos. Evidentemente no es tan sencillo. Hay más de 40.000 personas fallecidas y muchas más desaparecidas por el tema de escombros. Y eso es de los bombardeos y de los ataques de Israel. Muchas más fallecidas por hambre, por enfermedad, por el corte de suministro, de agua, de comida y de medicamentos. Seguramente sean incontables. Había un... Creo que era del Lancet, una revista científica, que hablaba de cientos de miles. Como que se quedaba muy corta la cifra oficial que estaban dando. Me parece terrible que tú hayas cuantificado... No, a niños, no, a civiles. A civiles, sí. Que hayáis cuantificado la cantidad de civiles que es justificable para matar a los terroristas. Y eso es lo que me parece terrible. No, pero te das cuenta cómo se instala la narrativa, te das cuenta, Risto. Una persona como vos, que ahora dice que son niños. O sea, otra vez, yo te vuelvo a repetir, Risto. Nosotros estamos luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Me lo has dicho tres veces. No, tres, no, cinco, lleva ya. Te puedo ofrecer también otros generales muy importantes. Hemos estado con ellos todo el tiempo aquí. Vienen todo el tiempo Israel a aprender como Israel. Estoy seguro, estoy seguro que habrá, lamentablemente habrá gente que tome nota de eso. Pero, Ronnie, no podemos extendernos más. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado en directo con nosotros, pero no puedes pretender que como vemos con ruedas de molino, porque no lo vamos a hacer. Cuéntanos. Sí, perdón, una última palabra. El grupo terrorista Hamas y Hezbollah, durante 17 y 18 años respectivamente, han estado intentando de mimetizarse, de incrustarse dentro de su población civil. Y lo que están buscando, justamente para seguir sobreviviendo, son este tipo de cheniques. Un orgullo. Se están mimetizando con la población creando cheniques, ¿no? Es decir, que a cheniques más o menos le está diciendo que es miembro de Hamas. O no sé lo que ha querido decir, pero ahí ha metido creando cheniques. Claro, qué orgullo defender a alguien que mató a 1.200 personas. Que nadie está defendiendo las 1.200 personas asesinadas por Hamas. Que se condena a eso. Pero claro, si es condenable el asesinato de 1.200 personas, la mitad aproximadamente o algo más militares, mucho peor, multiplícalo por 40 si había asesinado 40.000 y de los cuales 17.000 niños, por lo menos. En el ataque ese se habló mucho de 40 bebés de capital, no sé si lo recordáis el bulo. Bueno, de todos, después de renumerar todas las personas que fueron fallecidas o asesinadas en ese ataque terrorista, había un bebé y, si no me equivoco, 27 menores de edad. Claro, si tú comparas un bebé y 27 menores de edad, con 17.000 niños asesinados, pues es mil veces más condenable. Puedo condenar una cosa, pero eso no exime a que sea condenable lo que estáis haciendo vosotros. Es que esto es de, no sé, de razonamiento de niños, pero esta gente tiene un guión que todo el que piensa o todo el que critica el genocidio que están haciendo es que directamente son miembros de Hamas, como lo ha dicho a Echenique. Sí, la cantidad de personas LGTBI y de mujeres que habéis matado en Gaza, pero vamos, muchísimas. Así que no me hagas ping-washing en directo. Me acabo de enterar que hay personas LGTBI en Gaza. Pues las hay en Gaza como las hay en todas partes del mundo. ¿O qué piensas? ¿Que lo de ser homosexual o pertenece al colectivo LGTBI depende de la nacionalidad? ¿O incluso de la religión? No, esos son frenos. Es decir, hay un porcentaje de la población que tiene esas características, sea la parte del mundo, que sea otra cosa, es que haya leyes en contra o que culturalmente no esté bien visto. Pero eso no es que lo hace culturalmente, como te quieren vender, ¿no? No van por ahí los tiros. Pero fíjate hasta qué punto se baja el nivel del discurso, de la ultraderecha muchas veces. Un montón de gente LGTBI. A ver, las cifras, las cifras. Más de 41.000 civiles asesinados con nombres y apellidos. ¿Civiles asesinados con los nombres y apellidos? Sí, sí. Lo que estáis diciendo, señor, es mentira. Es mentira, aviso. Es mentira, aviso. Está bien. Luego pide que no lo interrumpan. Más de 41.000 asesinados y la ONU calcula que hay una buena cantidad más debajo de los escombros. Porque no hay que olvidar que esta gente... Que ni que pon los terroristas asesinados. Que esta gente... No hay que olvidar que esta gente... Ha destruido más del 60% de las edificaciones en la Franja de Gaza. Con la cantidad de asesinados debajo de las piedras que puede haber, pues os lo podéis imaginar. Lo de la ratio que está vendiendo tampoco es verdad. De hecho... Ni de coña. Basta ver, por ejemplo, la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, las bajas militares en ambos bandos se cuentan por cientos de miles. En ambos bandos. Y sin embargo, las bajas civiles se cuentan por decenas de miles. Es decir, son como mínimo 10 veces inferiores. O sea, que esto que está diciendo de que uno a uno, además de que es mentira, que sea uno a uno, pero vamos... Claro, no lo es, pero si lo fuera ya es una bestialidad. Pero ni de coña. Yo digo que así, mi suposición, mi hipótesis es que por lo menos hay 10 civiles por cada terrorista de jamás que han asesinado. Pero claro, esta gente llama terrorista a todo el mundo. Le llama terrorista a la UNRWA, a la ONU, a Guterres, a Echenique también. Todo el mundo es de jamás. Todo el mundo es terrorista. Uno a uno serían entonces 40.000 terroristas... Sería como si Putin hubiera asesinado a 200.000 ucranianos. Sería una auténtica barbaridad. Y por último, antes, cuando no había teléfonos móviles, los genocidios se podían llevar a cabo sin que nadie lo supiera. Y podía salir un portavoz y contarte todo esto y te lo tenías que creer. Ahora hay teléfonos móviles. Bueno, Ronnie... Vuelvo a repetir, sí. Yo te invito a que te quedes porque es que tenemos otro invitado. Me gustaría también... Me voy porque me están esperando. Pero lo que te quiero decir es una sola cosa. Nosotros lamentamos profundamente la pérdida de civiles inocentes en Gaza. Es una circunstancia realmente sin precedentes. Realmente hay cientos de kilómetros de túneles utilizando mujeres inocentes y niños como escudos humanos. Israel no está matando más en comparación que en otros campos de batalla de los países occidentales. Y está matando muchísimo menos que en otros casos. Por eso, Echenique, lo que está haciendo es una doble estándar. Un doble estándar. Y ahí radica su antisemitismo. Antisemitismo, hay que decirlo en voz alta. Les pido que investiguen si hay 41.000 similes muertos en la franja de Gaza. Echenique, ¿cuántos terroristas muertos en la franja de Gaza? Yo sé, tú te tienes que ir, pero te invito a que veas este programa porque lo que va a ocurrir a continuación igual te da más datos. Simplemente te digo eso. Gracias, Ronnie Kaplan. Tengo algo más importante. Me voy con mi pareja. Hasta luego. Vale, me parece muy bien. Vaya final. Vaya final, ¿no? Bueno, pues es el final. En fin. Tremendo. Ahí se ha ido tartamudeando. Tengo que irme con mi pareja. Bueno, pues nada. Información relevante. En fin. Yo prefiero que las calificaciones las hagáis vosotros en vuestro mente o en alto gritando. O bueno, escribir lo que pensáis. Yo no puedo decir todo lo que pienso, pero es ya insufrible. Es que ya no emocionalmente, que también es muy duro, muy repugnante la frialdad con la que habla de muerte y todo eso, sino que los argumentos racionalmente no se sostienen ni para un niño de 6 años. De verdad. Es que me parece increíble. Pero bueno, sigue en RQR con lo mismo. Bueno, fijaros porque esto elevado al cubo ha pasado en Sky News, creo que es. El Dumer publica, Dios mío, lo ha arrasado en vivo y en directo. Invitan al profesor de la Universidad de Terán, Marandi, a un programa de Sky News que, ojo porque luego vamos a ver otro vídeo, pertenece a Rupert Murdoch, al grupo de la Fox News. Sky también es de Rupert Murdoch, que es uno de los principales financiadores de Netanyahu. Eso lo va a demostrar en otro vídeo, luego lo veremos, pero, fijaros, para hablar de la respuesta de Irán sobre Israel, pasa esto, ¿vale? Está traducido al español, os pido que prestéis atención. Bueno, si domináis el inglés, se entiende bastante bien, pero viene acompañado de subtítulos en español. Fijaros porque es brutal las respuestas en directo. Mohamed Morandi, de la Universidad de Terán, nos acompaña ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Solo me pregunté, primero de todo, ¿qué ha hecho Irán en Israel? Muchos de los misiles se han pasado, en efecto, ha fallado muchos de los Irán. Bueno, le pregunta que ha sido una humillación para Irán que no haya producido daño material y que es una derrota, una humillación por parte de Irán. Bueno, fijaros ya la risa del que, a ver, yo no creo que sea tan así, pero fijaros cómo le quiere como achantar o orientar las respuestas y cómo sale en la dirección totalmente contra la atención, porque esto es un espectáculo. Creo que estáis soñando, tanto usted como sus colegas de Sky News. Y a partir de ahí viene toda esta retaila. You and your colleagues at Sky News, it was a massive blow to the Israeli regime. And the history of this conflict doesn't go back to last year. It is 76 years of ethno-supremacism, ethnic cleansing, and this is a support. What the problem is, is that you cannot recognize that the difference between you and us is that you support racism and racial hierarchy, and we reject it. And the Israeli regime, if they dare strike back at Iran, we will hit them much harder next time. We will... But they will strike a country having 180 missiles fired at them. So they will hit back, they will hit hard, and they could well... ...bitease your installations to cause Iran serious damage. Listen, instead of the rhetoric, be real, because you're misleading your own people. Iran has... Te has engañando a tu gente. Y dice, Iran tiene innumerables silos subterráneos de misiles con cientos de miles de misiles para destrozar el país, para atacar a Israel. Countless underground missile sites with hundreds of thousands of missiles a country. They were made after the US invasion of Iraq and Afghanistan to deal with the potential war with the United States. So, this... It is not a state, it is a colony. Ojo, es que las cosas que está diciendo, digo, porque es que no sé si hay alguien, o bien que lo escuche en solo audio, pero es que está diciendo unas cosas tremendas. Dice, este insignificante régimen, se refiere a Israel, no es un estado, es una colonia, es un régimen colonial racista y es no supremacista de gente que se llama a sí misma el pueblo elegido. Y más o menos lo que está diciendo es que el poder militar de Irán es muy superior porque tiene cientos de miles de misiles. El otro día lanzó 200, tiene cientos de misiles en todo el país subterráneamente porque se preparó desde la invasión en Afganistán e Irak de los Estados Unidos porque se preveía que esto podía escalar y que lo que ha hecho desde entonces es prepararse militarmente para dar una respuesta muy potente. Entonces, bueno, que más o menos lo que está diciendo es que puede ser la ruina de Irán el contraataque de Irán. Dice, estás soñando, estás engañando a tu gente. Es una pequeña colonia que se cree superior a las demás, pero podemos destruirla cuando queráis. Ojo, no le compro el relato a este tipo, no sé si dice la verdad, pero está descuadrando totalmente al presentador. Pero no, una cosa que dice porque hemos visto que no ha habido víctimas mortales, solamente parece que ha habido un caza a ti. Pero dice, a diferencia del régimen israelí, atacamos ayer muy fuertemente a las bases, a las bases militares. Dice, a diferencia del régimen israelí que constantemente lleva a cabo matanzas y genocidios y está llevando a cabo un holocausto en Gaza, atacamos sus objetivos militares porque a diferencia de ustedes nos importan los derechos humanos. Es decir, le está diciendo ya directamente metiéndole en el saco de Israel porque entiende que, bueno, esa televisión tiene una línea editorial pro-israelita y que ya con las preguntas se nota que quiere ridiculizar a este profesor universitario iraní. Porque, unlike tú, nosotros realmente nos importan los derechos humanos, no tú. Profesor, profesor, déjame decirle que hay una guerra entre Israel y Israel, y podría ser que Irán pierde. Si es esa guerra, ¿crees que el régimen actual del régimen iraní podría sobre la defensa? Porque si lo que tú dices es correcto, y que Irán va a ir más fuerte, eso podría ser... Irán no contra Taghara con más fuerza. Irán contra Taghara con mucha más fuerza. Irán contra Taghara con mucha más fuerza. No te es que se lo dice directamente al presentador. Es hora de que usted y otros pongan fin a su racismo. Y tu apoyo a la raza superior. La verdad que tiene bastante razón, ¿no? Porque hay un argumento ahí oculto, que es el creerse superior, ¿no? Es decir, considerar infrahumanos, en este caso, a los gazatí, ¿no? De hecho, en la práctica, así lo hacen. Y un poco lo que dice, que pongan fin a su apoyo a la raza superior y acepten que todas las personas en Palestina tienen los mismos derechos. Que todas las personas en la región tienen los mismos derechos. Cosa que en la práctica no se está haciendo. Parece que no tengan derechos humanos ni los palestinos, y ahora parece que la gente en Líbano tampoco. Y, por supuesto, tiene todos los derechos a hacer lo que sea, porque es un pueblo elegido a Israel que, como lo dice la Torah, pues tiene permiso a hacer todo lo que quiera, ¿no? Ya puede decir, Naciones Unidas, lo que le dé la gana, ¿no? El derecho internacional. Y, ojo, ¿eh? Los judíos, cristianos y musulmanes somos todos iguales. Porque hay un elemento también que es simplificado mucho desde el desconocimiento. Y lo primero es que, en Líbano, la mayoría en el Líbano siempre fue cristiana. Es decir, aquí están haciendo una masacre de cientos de personas totalmente sin ningún tipo de control. Y ahí hay cristianos. Pero es que Irán también tiene diferentes mayorías. También, aparte de cristianos, también hay población judía. Y lo mismo pasa en Gaza, aunque sean minorías. Pero, como que se simplifica todo y que realmente lo normal es que la religión no debería de determinar la nacionalidad. Es decir, que al final Israel es una teocracia del pueblo judío. No. A ver, esa región debería de ser una región donde pudieran convivir todas las religiones. Tiene que haber libertad de religión. No puede encasillarse a alguien por su religión. O que tenga que morir por su religión. Ni en el caso de ser judío ni en el caso de ser musulmán. Pero aquí, mucho, y no digo que solamente sea el pueblo israelí. También hay radicales yihadistas que llevan el Islam como la guerra santa y todo eso. Y en su momento también pasó con el cristianismo. Yo creo que esa es la lacra. Es decir, llevar la religión al extremo. Todos somos iguales. Todo el mundo tiene que tener libertad de credo. Todo el mundo tiene los mismos derechos por más que tenga una nacionalidad, un color de piel o una religión. Y esto lo que no se entiende es porque lo usan en su retórica demasiado los líderes de Israel. Que son el pueblo elegido, que los musulmanes son cucarachas, son infrahumanos y hay que exterminarlas a todas. Y eso creo que es muy peligroso. Y de hecho es lo más parecido que hay a lo que hicieron los nazis con los judíos en la Alemania de los años 40. Es así. Y de hecho, unlike what you say, they are equal, and we will accept nothing less than that. The regime must, all people must be treated. And if the only thing, there's no doubt that Israel will lose. But the only variable here is the United States. If the United States gets involved, the U.S., the Iraq by the Iraqi resistance, and all its assets and regimes that the U.S. bases will be destroyed. And the oil and gas markets will cause a situation where the global economy will collapse. Bueno, y esto, yo creo que donde tienen el freno de mano echado con Irán, es que Irán es una gran potencia también, y de hecho las conexiones internacionales que tiene, podría ser un auténtico cataclismo para el mundo neoliberal, donde el encarecimiento del petróleo o del gas sería una auténtica catástrofe económica, empezando por esos países capitalistas como Estados Unidos, que tiene que medir muy bien después de la crisis también con Rusia, ¿no? Que también tuvo sus efectos, ¿no? La economía en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, bueno, sobre todo Europa, porque Estados Unidos ha salido ganando económicamente de todo esto. Pero, ojo, porque ya hablaríamos de palabras mayores, y esa es otra de las amenazas, que creo que ya no es una cuestión de hipótesis, sino que realmente si hay un conflicto grande en Irán, los mercados del petróleo y del gas provocarían una situación en la que la economía mundial se derrumbaría y millones de personas tendrían que desplazarse. Ojo, ¿eh? No es ninguna tontería esto, no es ninguna fantasma de algo que se esté inventando, no, no, esto tiene bastante sustento. Ahí está, mira, se va con una sonrisa, tranquilidad, bueno, interesante, ¿no? Y interesante esto porque, a nivel mediático, esto es bastante interesante. Os voy a poner el tuit de Laukei, que, bueno, pues, ha estado en un programa, Piers Morgan, cuya propiedad, no sé si del canal o de la producción, es Rupert Murdoch, que ha financiado a Benjamin Netanyahu. Estamos hablando de la mayor empresa mediática del mundo. Recordar que Rupert Murdoch fichó a Aznar después de que la Fox News, propiedad de Rupert Murdoch, anunciara el tema de las armas de destrucción masiva en Irak y que esto justificase no solamente la entrada de tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales, sino que asesinaran a un millón de personas inocentes y que se quedaran con el petróleo que luego, pues, sus amigos se repartirían. Que, bueno, un poco, mucho la geopolítica tiene que ver mucho cuando hay una guerra no los intereses económicos, etc. Y, curiosamente, Rupert Murdoch, Fox News, fue quien creó, quien repitió la mentira desde donde se creó el asunto de las armas de destrucción masiva y después de que Aznar apoyase esa retórica, fue contratado como delegado, como consejero, ya lleva más de 4 millones de euros ganados, a Rupert Murdoch. Recordar que también Aznar fundó junto a Bardají, que ahora era el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, de la fundación de Alan Network, de Aznar, se pasó a la directiva de Vox, que, ya sabéis, el papel sionista, ¿no?, que tiene la visita a Israel. Bueno, pues, Bardají y Aznar fundaron la iniciativa Amigos de Israel, donde luego metieron a Pablo Casado, y que, claramente, pues, tiene todas estas conexiones, también con el mundo de Rupert Murdoch, y este Tea Party, que tiene una pata sionista obvia y muy clara, ¿no? Ojo, ¿eh?, los sionistas financian a los republicanos y a los demócratas, por eso Kamala Harris dice las tonterías que dice también, incluso en campaña electoral, ¿no?, como que no se pudiera criticar el genocidio de Israel o cosas de ese tipo. Bueno, en fin, vamos a escuchar esto porque le demuestra algo que nunca se ha dicho en esa cadena, y es que ese cadena está producido por alguien que financia a Benjamin Netanyahu. Entonces, ¿cuál va a ser la línea editorial del propietario de esta tele, de esta cadena? En esta lista, la nombre es Rupert Murdoch, su empleo, Y si eres un violador, ¿por qué no condenas a uno que... Creo que es un músico, no en Estados Unidos, que tiene un escándalo que en su fiesta se violaba a gente. Y quiere hacer una metáfora como, bueno, tú eres un violador, ¿por qué? Porque no condenas a... y dice, no, no, si lo condeno. La retórica viene porque le está diciendo que sí no condena a Rupert Murdoch por financiar a Netanyahu, que a su vez está, bueno, pues llevando a cabeza masacre. Bueno, en definitiva, más allá del lío, es el papel mediático en todos estos asuntos. Ya lo tuvo en la guerra de Irak Rupert Murdoch y compañía, por unos intereses. Y obviamente el sionismo y todos los intereses, no sé el plan que tienen, porque no se crea en Gaza, sino parece que también va con Líbano y otras regiones, tiene unos intereses económicos que incluso habla de derrocar al gobierno de Irán y quedarse con el petróleo y el gas. Es decir, que estamos hablando de algo más grande. Y aquí el papel mediático es fundamental. Y claramente, quien controla mayoritariamente los medios en Occidente, pues básicamente es el mismo oligopolio económico, muy alineado con los intereses de Israel, de Estados Unidos, etc. Bueno, pues nada, simplemente, ¿no? Por hacer recorridos rápidos, esto es lo que os quería contar, pero simplemente por contaros algo de la situación. De hecho, lo que os voy a recomendar es que sigáis descifrando la guerra, que, bueno, pues cuenta todo eso. Pero fijaros que Almudena Ariza hablaba de los 90 muertos del bombardeo de Líbano, luego han ido aumentando más de 100. Y básicamente, digamos que Israel invadió el Líbano después de bombardearlo. Es decir, que esto ya me parece gravísimo, pero fijaros el blanqueo que han hecho los medios de comunicación. No el blanqueo, sino el doble rasero, ¿no? Como es gravísimo lo que ha hecho Irán bombardeando sin ningún muerto. Bueno, el Ministerio de Salud Uribe en esa informa que los bombardearon Israel. Mira, ayer eran 95 muertos, 170 heridos. Hoy ya subía a 110, si no me equivoco. Y claro, la respuesta, de hecho, exigencia, ¿no? Por parte de los que estaban siendo víctimas de los bombardeos, que Irán hiciera algo. Recuerda que Irán siempre dice que va a hacer, nunca hace. Bueno, pues finalmente Irán atacó. Y bueno, estas son imágenes, me imagino que ya las habéis visto. Lanzaron, bueno, se habla entre 200 y 400 misiles balísticos, con una intensidad que era imposible ser frenado por el sistema antiaéreo que tenía Israel, que es muy potente, pero con este tipo de armas mucho más complicado. Y bueno, pues sí que ha hecho daño. No sé si, como decía el profesor de Irán, iban solamente dirigidas a bases militares, por eso no ha habido víctimas mortales, aparte del sistema de seguridad de búnkeres que tiene Israel y todo eso. Pero sí que ha tenido capacidad de llegar y lo que se dice es que tiene un arsenal muchísimo más grande, que puede hacer mucho más daño. Pero ahora lo que hay que esperar, más allá de las condenas internacionales y el apoyo a Irán, pues es realmente qué es lo que, cómo va a seguir la escalada. Si realmente Israel va a atacar más y luego Irán va a replicar y luego pues le da pie, que es lo que quería Netanyahu, prolongar su estado de guerra y escalarlo a otras regiones para recibir o seguir recibiendo el apoyo, que ya era insostenible, como el genocidio en Gaza, a otros territorios que están más enfrentados quizás, a lo mejor con los Estados Unidos, como a Irán. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en eso, simplemente recordaros, por poner algunas imágenes llamativas, de, bueno, pues ha habido bastante heridos, creo que hablan de unos 10 muertos y 35 heridos en la invasión, no en los bombardeos de Irán, sino en la invasión terrestre en suelo libanés, en el sur de Líbano por parte de tropas israelí, como es entendible, pues es normal que haya más. Bueno, en fin, me interesaba sobre todo, yo no controlo mucho de temas militares, hay otros canales donde puedo informar más, pero sobre todo mediáticamente, el blanqueamiento que se hace a una cosa que es insostenible, y yo me alegro que Kaplan se haya tenido que ir con el rabo entre las piernas, porque no es un odio a los judíos, hay una crítica a algo que cualquier humano haría, que es el genocidio, el asesinato de decenas de miles de niños. Eso da igual la religión que tengas, la nacionalidad que tengas, es insostenible, y ningún humano debería defender esto, y menos con argumentos tan pobres como los que hemos visto, con los cuales quería defender la situación. Así que bueno, en fin, os quería contar esto, ya es un tema que luego a la hora de subirlo a YouTube no nos banean, como yo creo que en este caso, como no hemos metido mucho componente, y que no hemos ido más al componente de medios, pues si lo veis en YouTube, ya como bloque en diferido, bueno, os pido, si no nos seguís todavía, que nos sigáis, que le des like o que pongáis un comentario para intentar voltear esa penalización que siempre nos hace YouTube con estos temas. Así que nada, lo dicho, veremos cómo evoluciona, pero desde aquí nuestra condena a este doble rasero internacional, mediático, y sobre todo un deseo de que haya una paz total, que esto no escala, hay gente deseosa, además que es un negocio. Igual como hay profesionales de la mentira, hay profesionales de la guerra, y bueno, creo que el interés de estos profesionales de la guerra no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría, que deseamos la paz y que esto no escale, y que por supuesto no se siga matando inocentes de ningún país, tampoco en Israel, no tienen por qué pecar los civiles de Israel los pecados de sus dirigentes, se tiene que hacer justicia, llevarlo a un tribunal internacional y que pague por sus delitos, sus crímenes de guerra y sus crímenes de lesa humanidad, que tiene ya unos pocos acumulados el señor Netanyahu, y que se le pare los pies cuanto antes porque este tipo no está bien y está en una situación de debilidad que precisamente son las más peligrosas. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!